¿Usted sabe por qué? ¡Porque llegó el viejo! ¡Muchachos! A mi María, yo me encuentro aquí con Johnny, Rey y Maroma. Ellos son los superhéroes del merengue. ¡Entre amigos, papá! ¡Está bien pegado! ¡Ronny, Ronnie, Ronnie! ¡Ronny, Ronnie, Ronnie! Bueno, bien contento con las cosas que están pasando para contrataciones 960, 29, 96. Así que este próximo sábado del lobby. ¿Qué tú crees? Está bien activo. ¡Vamos para allá! ¡Y ya llegó el verano! ¡Y ya llegó el verano! ¡Y ya llegó el verano! ¡Quiero que me toquen esa canción, gente! ¡Ya mismo viene el momento de ganar! ¡Se van 100 billetas! ¡Así que los dejamos con los muchachos de Entre Amigos! ¡Viene! ¡Ya llegó el verano! ¡Me estoy asfixiando! ¡Ya llegó el verano! ¡Muy ya estoy asfixiando! ¡Ya llegó el verano! ¡Me estoy asfixiando! ¡Ya llegó el verano! ¡Que me estoy asfixiando! ¡Ya llegó el verano! Me voy pa' la playa o pa' la piscina Porque este calor me va a derretir la vida Este calor a mí me va a derretir la vida Me voy pa' la playa o pa' la piscina Ya llegó el verano, me voy pa' la playa Síguelo bailando, ahí en el verano Síguelo gozando, ahí en el verano Vamos a la playa, síguelo gozando Busca la cerveza, síguelo bailando Ya llegó el verano, me voy pa' la playa Ya llegó el verano, me voy a piscina Ya llegó el verano, me voy pa' la playa Ahí en las casitas, ahí en Puerto América Se vuelve el verano, venga Alegría, familia, alegría ¡Oye, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Gracias.